Amigos 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 El que se llevó a mi negra Que me la regrese entera Que me la regrese pronto Antes que de pena muera El que se llevó a mi negra Que me la regrese entera Que me la regrese pronto Antes que de pena muera Porque mi nena me consuela Porque mi negra me hace falta Porque mi negra es cariñosa Porque mi negra es divina Porque mi negra me consuela Porque mi negra es cariñosa Porque mi negra es divina Porque mi negra la regrese